Antes de comenzar el video, les quiero recomendar esta nueva aplicación que se llama BetSim, donde puedes apostar gratis al fútbol y por otros deportes que más te gusten. Por ejemplo, aquí tenemos el partido del Barcelona contra el Inter. Puedes apostarle al resultado final, a doble oportunidad o a los goles, como tú quieras. Si eres bueno apostando, puedes reclamar los premios que están en la página web betsim.net, donde hay premios como dinero en Paypal, computadoras, celulares, consolas, entre otros. Solo necesitas descargar la app para empezar a apostar y ganar. Te dejo el link en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!